Muy buen día mis amigos, esta es la previa de la etapa número 7 de la Vuelta a Guatemala 2024 pero antes vamos a ver lo que pasó, las clasificaciones de la etapa anterior, la etapa número 6 la etapa número 6 que era de 115 kilómetros entre Totonicapán y Mariatecún Alayo tenía solo un puerto de montaña de primera categoría era bastante largo, 18 kilómetros y tenía 3 sprints intermedios o bonificaciones especiales y el final era plano, tendría un poquito hacia arriba, así que podría ser para los clasicómanos una fuga integrada por 10 hombres, de la cual salió el ganador de la etapa el ganador de la etapa que fue Andrés Camilo Ardila de New Colombia con 2 horas 49 minutos, 4 segundos segundo fue para Jonathan Chávez, su compañero, entonces hicieron 1-2 los de New Colombia con el mismo tiempo tercero fue para Brian Obando del Movistar VPC ecuatoriano a 16 segundos cuarto fue para David Alejandro González, el líder actual del Team Medellín, 2-23 quinto fue para Fabián Robinson López de GW Airco, Shimano con 2-26 sexto fue para Richard Fuera de Movistar VPC ecuatoriano, 2-31 séptimo para el local Gerson Toc de Corabaños con 2-34 el hombre de Guatemala octavo fue para Aldemar Reyes de Team Medellín, 2-36 noveno fue para Rafael Steven Pineda de New Colombia, 2-36 también y décimo para Julio Ispache, local también de Guatemala desde Corabaños con 2-40 y la clasificación general se ha mantenido bastante bien ahí adelante David Alejandro González de Team Medellín es el líder de esta carrera con 20 horas 18 minutos 59 segundos segundo es para Fabián López de GW Airco, Shimano 1-12 tercero es para el hombre de Guatemala, el local Juan Mardoqueo Vázquez de Inno One La Red con 1-41 quien cierra el podio entonces cuarto Javier Jamaica del Team Medellín con 3-47 quinto Aldemar Reyes del Team Medellín, 3-55 sexto es para Alexander Hill de Orgullo Paisa con 5-41 séptimo Brian Obando ecuatoriano del Movistar VPC, 6-36 octavo es para Nicolás Paredes de Inno One La Red, 8-45 noveno es para Rafael Pineda de Nu Colombia, 11-07 y décimo es para el hombre de Guatemala, Víctor Alfonso Tuiz de Inno One La Red, 11-56 entonces se mantiene el líder ahí sin pestañear, se mantiene inamovible segundo es para Fabián López, tercero Juan Vázquez, el hombre de Guatemala que se mantiene ahí buscando mantenerse siempre en el podio de la general y la etapa 7 va entre San Juan La Laguna y Chimaltenango San Juan La Laguna en honor a San Juan, su santo patrono San Juan Bautista La Laguna por estar próximo al lago de Atitlán es un municipio del departamento de Sololá en la República de Guatemala que está en el lado suroccidental del lago Atitlán entonces esto es lo que tiene que ver con esta población de donde se sale esta carrera del día de hoy una hermosa población también está de San Juan La Laguna y el recorrido son 132 kilómetros entonces entre San Juan La Laguna y Chimaltenango es una etapa bastante montañosa al menos de la mitad hacia atrás tiene puertos de cuarta categoría, el primer puerto del día Miractar Santa Clara luego se encuentra otro puerto, La Laguna de 10.7% de inclinación luego se encuentra, dice de primera categoría luego se encuentra otro puerto, Alto de Pamezabal 4.7 kilómetros, 12.2% de inclinación bastante duro ese puerto y ahí van a soltar a más de uno entonces posiblemente la fuga vaya ahí en progreso en ese puerto que es bastante durísimo y donde van a soltar a los hombres que no puedan estar en esa escalada especialmente los velocistas y otros hombres que son clásicos y que no pueden con esa escalada tan dura de ahí descenso, descanso ahí se encuentra el primer sprint intermedio San José Chacalla luego se asciende a otro puerto de cuarta categoría Chacinja 2.1 kilómetros, 5% de inclinación se asciende a otro puerto los encuentros 3.1 kilómetros, 4.5% de inclinación luego se transita por un terreno algo plano sin embargo es constante sube y baja luego una tendencia grande al descenso y luego se transita hacia el otro puerto de cuarta categoría agua escondida son solamente 900 metros pero tiene una inclinación de 8% es como un muro de ahí se sigue transitando con tendencia al descenso de ahí para allá es más que todo descenso se encuentra el segundo sprint intermedio el Camán luego se sigue descendiendo se encuentra ya en terreno plano el terreno más plano San Andrés y Zapa el último sprint intermedio de ahí hacia la meta pues es un terreno bastante plano y bastante terreno que tienen que recorrer con el viento que puede estar molestando ahí y finalmente pues la etapa es totalmente plana obviamente que los sprinters no podrán estar allí buscando disputar esa etapa a la velocidad ya que pues hay unos puertos que los pudieron haber descolgado y dependerá del grupo principal poner de velocidad poner de ritmo para solamente ir allí al final un grupo que posiblemente también la fuga tenga éxito el día de hoy y si no pues los escaladores que lo deben estar allí en un grupo reducido entonces esas son las dos opciones más importantes para esta etapa podría también darse un sprint final masivo pero no es tan probable entonces David González podrá mantenerse nuevamente en el liderato tiene muchas capacidades tiene con que defender ese liderato así que su equipo también estará rodeándolo para que se mantenga allí en lo más alto del podio eso es todo gracias por su atención gracias por compartir y entonces estamos pendientes de lo que suceda en esta etapa que tiene alta montaña al comienzo y al final es tendencia descenso y plana gracias por su atención y hasta la próxima vamos a ver